Luego de más de un año de haber hecho este vídeo, y de dos meses de haber retomado esta serie, hoy vamos a ver 100 curiosidades de las misiones de GTA Vice City, como siempre aclaro que no aparecerán todas las misiones, y no voy a incluir curiosidades simples o muy repetidas, y dividiré este vídeo en dos partes ya que de lo contrario se hará muy largo, para desbloquear la segunda parte les propongo superar la meta de 3000 likes, y sin más nada que decir comenzamos. ¿Qué es el hombre colgado? Damos cuenta que no estamos literalmente en Liberty City debido a las limitaciones del juego, sino que estamos al lado de la habitación de Tommy, sin embargo este escenario desaparece una vez acabada la escena. Cuando Tommy llega a la ciudad, un avión aterriza en un tramo recto, algo imposible ya que esa pista es curva, aparte de tener otro avión al lado lo cual es peligroso. El skin de Victor, no solo está hecho en base al de Lance, sino que ni siquiera mueve la boca para hablar, esto último fue corregido en el remaster, también los saboteadores tienen como base el skin de Tommy, solo que con leves cambios, y poseen armas beta que nunca vemos en el juego final. En los archivos del juego se encontraron textos y animaciones sin usar, que demuestran que habría una última escena posterior al trato, la cual fue reemplazada por simplemente unos diálogos más breves. En Un viejo amigo, el entorno de Sony cambia ligeramente, siendo más visible un cuadro del criminal Carlo Gambino, y teniendo fajos de billetes y paquetes de caramelos, lo que daría a entender que el trato y la emboscada fueron armados por él, y también explicaría por qué Tommy sobrevivió al mismo, pues Sony tenía planeado que viva para que le recupere el dinero pensando que lo había perdido. En algunas versiones, se puede llegar a notar que el teléfono queda flotando luego de que Tommy lo tire. En la fiesta, originalmente el dueño de la moto hablaría con una mujer en vez de simplemente caminar. Si este nos alcanza y recupera la moto, se irá hacia el norte, presuntamente a la comisaría para hacer la denuncia, pero en realidad lo único que hace es quedarse quieto en frente del edificio de González. Algo gracioso es que Cortés nos diga buenas noches aunque sea de día. Buenas noches. Como algunos saben, el diálogo de Mercedes varía según el vehículo, si la llevamos en un auto nos pedirá poner su mano en nuestra pierna, ligando con Tommy. ¿Te estaría trabajando para mi padre? Quizás. ¿Me interesa de mi mano en tu lado? Quizás. Es muy difícil tener un padre rico y poderoso. Pero si la llevamos en moto no lo hará por obvias razones. ¿Te estaría trabajando para mi padre? Quizás. Es muy difícil tener un padre rico y poderoso. En la segunda misión, donde conocemos a Kent Hall, este define a Rosenberg como perseguidor de ambulancias. ¡Oh, esa bonca ambulancia chaser! Una forma de referirse a los abogados, curiosamente en GTA San Andreas el mismo Kent nos envía a perseguir ambulancias en referencia a esto, también dice que podría defender a un inocente y mandarle al Corredor de la Muerte, como guiño a la posterior misión suya, el Corredor de la Muerte. Luego de pelear contra Leo, si destruimos el Infermus de Lance y este sobrevive, fracasaremos la misión y lo tendremos en el modo libre, incluso si le pegamos nos atacará, haciendo su traición más rápida xd. Algo curioso es que si entramos antes al Infermus, nos dirá que recojamos a Lance, a pesar de que este aún no nos haya dicho su nombre. Al llegar al hotel Lance desaparece por un momento, para luego ponerse al volante, algo raro ya que el juego si tiene animación para cambiarse de asiento, también en esta parte si ponemos el truco Fanny Magnet, el negro se bajará y el auto se manejará solo. En Furia en el Jurado, hay un bug bastante complejo utilizado por Speedrunners, que consiste en duplicar la misión para que las personas y los autos de la misma aparezcan dos veces y se supere la misión de una, si quieren saber cómo funciona pueden ver este video de mi otro canal. Una forma rápida de pasar la misión sin trucos es darle 4 tiros al auto en cuestión, de esta forma el miembro del jurado entrará y saldrá del auto. También, si tenemos desactivado el limitador de cuadros y una PC rápida, podemos empujar el coche, intimidar al objetivo para que se suba, y al pasar esto el camión de Span Express lo chocará Gasparín. El tipo que es atropellado, Tommy lo llama florideño idiota, y el conductor es un golfista, el cual saldrá y se pondrá en la parada del tren para disimular. En Disturbios, los camiones de Span Express aparecerán por segunda y última vez, por lo que solo en estas dos misiones tendremos la oportunidad de guardarlos, para ello nos lo llevamos a un piso flanco comprado que contenga Garage, lo guardamos y lo destruimos, superando la misión. Una forma rápida de pasar la misión es darle al explosivo, y luego con una escopeta o granada destruir el otro, sin necesidad de armar el Disturbio, en el caso de la edición definitiva es más fácil ya que ambos explosivos estarán al lado de los camiones. Aunque tengamos un traje distinto, al empezar la misión se cambiará por la ropa de Foul, esto ocurre en todas las misiones que implica cambiarse de ropa, incluyendo la siguiente. Luego de este encargo, la empresa quebrará por nuestra culpa, provocando despidos, y a raíz de esto algunos ex trabajadores se harán la automorición. En la primera tarea de Avery, tenemos que eliminar a Reon S, bueno, es posible que con un rifle lo podamos fajar desde lejos, pero esto es difícil en la versión original, recomiendo más hacerlo en el remaster, si es que lo juegan claro. Si eliminamos a sus guardaespaldas escapará fuera del campo, donde lo espera un vehículo de huida, este se moverá por toda la ciudad sin rumbo, y si lo sacamos el objetivo escapará hacia donde sea, incluso podrá ahogarse como fue en mi caso jajajaja. Otra forma de mismanearlo es poner los cadis frente al agua, para que al subir, se termine cayendo él solito. En Demoledor, uno de los obreros dice, ¿Lo escucharon? Al parecer estaba por decir la palabra con F, siendo esta la única ocasión donde casi se dice dicha palabra en el juego, ya que jamás es dicha por nadie, a excepción de una ropa oculta en el centro comercial. Algo gracioso es que los obreros son tan tontos que no son capaces de quitar las bombas, ni siquiera intentan moverlas, a lo mejor tenían miedo de que exploten en el momento, por cierto, han notado como durante la explosión, aparte de que los vidrios se buguean, de las cuatro bombas que ponemos, pareciera que solo explotan tres. En Cerdo Traidor, o Gordo Garca, tendremos una motosierra, y aunque en el camino la reemplacemos por otra arma blanca, al llegar al ático se nos cambiará automáticamente. Algo extraño es el detalle de que la pileta está tapada únicamente en esta misión, y al acabarla se destapará. En Tiroteo en el centro, podemos atrapar al objetivo de varias formas rápidamente, como poner un auto en el camino, saltar por esta parte y atraparlo antes de que llegue a la moto, algo que ya les conté en este video. Algo extraño es que si atacamos de lejos a Pierre Laponce, este sacará un subfusil que no posee luego de eliminarlo, y si nos acercamos a él la misión continuará como si no hubiera pasado nada. ¿Verdad que estas curiosidades están buenas? Pues si te está gustando el video es un buen momento para levantar tu pulgar, y de paso suscribirte para más contenido. Otro bug de Speedrunners ocurre en Ángeles Guardianes, si guardamos un replay en la parte donde recogemos la crujer, y al empezar la misión presionamos F3, nos teletransportaremos directamente al lugar ahorrándonos el viaje. Una de las tantas referencias a cubanos y haitianos se nota en esta misión, donde pasan de decir aquí vienen los cubanos, a simplemente aquí vienen, y más adelante recortando una frase de Díaz. A pesar de que ni Lance, ni los hombres de Díaz ni nadie posea un rifle, se escuchará luego de que pasen los haitianos en moto, tampoco se sabe quién sería el tirador ya que no vemos un rastro que nos diga de dónde salió el tiro. El admiral de Díaz es a prueba de absolutamente todo, es indestructible a no ser que usemos trucos o lo tiremos al agua, así como también los demás vehículos tienen llantas deportivas digo antibalas, pero eso ya lo conté en este video. En la casa, tenemos que seguir a un objetivo curioso, este nos balea pero no nos hace daño, y si lo seguimos por debajo se quedará esperando delante de los explosivos en vez de seguir escapando. Durante la persecución, el BF Inception estará puesto sobre el otro edificio, Un detalle rarísimo que seguro nunca notaste, y encima si lo destruimos el juego dirá que mandamos a mimir al objetivo, a pesar de que este se encuentre acá nomás. También podemos agarrar nosotros mismos el vehículo y llevarlo directamente de manera que nos ahorremos todo el viaje aburrido y prolongado, en caso de que destruyamos el auto, el objetivo buscará uno cualquiera, e irá al refugio tomando una ruta más corta. Un dato extraño es que con este vehículo al acabar la misión, si nos tiramos a esta parte del agua nos bugearemos y caeremos al inframundo, para luego aparecer encima del puente, pudiendo cruzar a la otra ciudad, donde tenemos este helicóptero para llegar más rápido a la siguiente misión. En Phnom Penh 86, el interludio es algo raro ya que Dias sigue tratándose con Lance, aún luego de haber emboscado a su hermano sin miedo a que pueda llegar a enterarse, además, en la siguiente escena el helicóptero será distinto al gameplay, primero lo vemos color rojo anaranjado, y luego un rojo total. En esta misión también podemos aprovechar el bug del replay, si lo hacemos estando en un icono de ropa, al activar F3 Tommy se cambiará, luego presionamos el botón de apuntar, y nos bugearemos de una forma brutal, pudiendo disparar mucho más rápido y sencillo, haciendo la misión más rápida. Lo mismo se puede hacer en oferta y demanda. Y bueno, esas son las primeras 50 curiosidades, no sé ni cuánto durará el video, pero como dije, cuando lleguemos a 3000 likes, empezaré a hacer la siguiente y última parte, antes de irme les quiero agradecer por el apoyo que tuvieron los dos últimos videos, y darles la bienvenida a los nuevos que se han suscrito en estos días, por mi parte esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chau!